Muy buenos días, esta es una representación del octavo APEC y en nuestra clase de música hemos estado preparando unas composiciones sobre la tolerancia de la música. Yo soy Alisha y le puedo hablar de mi composición. Ser tolerante es una cualidad personal que se define como el respeto a las ideas, creencias o prácticas de los demás, aunque sean diferentes o contrarias a la música. La música consigue juntar a artistas de diferentes culturas lejos de este mundo musical libre cada vez más y el rendimiento es fundamental, como la tolerancia. La música y suyo con los universos reclaman la sensibilidad de las personas y construyen puentes entre culturas. Yo soy Andrea y les voy a ver cómo yo encontré la música a la tolerancia. Hace siete meses toco el piano. Cuando empecé a tocar las canciones, para mí eran bien difíciles y no me salían. A través del tiempo he podido tocar el piano con más facilidad. A través de él he podido ser tolerante. La música y el piano es relevante cuando la tocas. La música sirve para diferentes tipos de emociones. Cuando estás triste, la música suave te puede ayudar. Escuchando ese tipo de música te puede hacer tolerante. Y aparte de lo que mis compañeras han compartido, yo les voy a hablar sobre lo que encontré en mi composición sobre cómo la música refleja tolerancia. La música ayuda a lograr la tolerancia en el mundo porque consigue juntar a diferentes artistas de diferentes países y razas para diferentes actividades o para grabar alguna canción. También con la letra de las canciones podemos llevar mensajes de que se necesita más tolerancia para lograr la felicidad en el mundo o cualquier otro tipo de mensaje sobre la tolerancia. También hay que tener mucha tolerancia en lo que es el camino de los artistas porque no es fácil llegar a la fama o poder ser un gran artista. Así que necesitas demasiada tolerancia para ser uno de los grandes artistas. En fin, la tolerancia es importante para mejorar el mundo. Muchas gracias. Muchas gracias. Que me va la música.